Presten mucha atención a la próxima información de diciembre de 2018 hasta la fecha se registraron ocho casos de violación grupal en Santa Cruz. En los dos últimos casos las víctimas fueron captadas por redes sociales. En Santa Cruz de diciembre de 2018 hasta la fecha se registraron ocho casos de violación grupal. Lamentablemente en estos ocho casos participan menores de edad, tanto víctimas como victimarios. Lo preocupante es que por las redes sociales son mal utilizadas por los adolescentes quienes captaron a sus víctimas por este medio para cometer estos hechos ilícitos. Este fin de semana se registró el último caso de violación grupal. La menor de 15 años conoció a una persona por una red social, se citaron tomar bebidas alcohólicas, situación que fue aprovechada por tres jóvenes quienes supuestamente la violan. Bueno, el caso de Cotoca tiene una singular caracterización por cuanto, una vez más, las redes sociales están jugando un papel importante como elemento primordial en el ilícito particularmente de violaciones. Este hecho tiene como antecedente en fecha 19 del presente mes, el lugar todavía no se tiene determinado. Cabe resaltar que de los ocho casos de violaciones grupales, solo uno de ellos tiene sentencia ejecutoriada y los otros están detenidos preventivamente en la cárcel de Palma Sola. Lamentablemente en este último caso la víctima es menor de edad. Y cuando ya estaban mareados, la menor con el supuesto que, con el primero que se encuentra, dice que salen a comprar bebidas alcohólicas y en el trayecto la víctima pide hacer, parar la motocicleta para hacer sus necesidades biológicas. Y ahí supuestamente es donde éste habría producido al abuso sexual. Posteriormente vuelven, siguen consumiendo bebidas y al amanecer es que al amigo le dice que la lleve a la menor a su domicilio. Y éste qué hace, le lleva a su cuarto donde la desviste, abusa de ella y llama a un amigo más. El amigo llega, al verla a la mujer desnuda, pues también procede a abusarla sexualmente. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que el incremento de los casos de violación grupal se da porque no se sanciona drásticamente a los anteriores casos. Los procesos se dilatan y la justicia no es rígida. En su caso se dilatan mucho los procesos, se atienden mucho los incidentes y yo creo que también las autoridades judiciales tienen que valorar cuando los incidentes tienden a obstruir la investigación, a desviar la resolución en el fondo de la causa. Es cierto, no deberían darse paso fácilmente a estos dispositivos a los que recurren los abogados para dilatar los procesos, porque luego hunde una suerte de mal ejemplo que fomenta este tipo de acciones reiterativas. Gracias. Gracias.